Recibimos este correo electrónico, mira, decía hola estimado Andreu, ya sé que casi seguro que no llegue ni a leer este correo, pero alguien me dijo alguna vez que hay que soñar grande para conseguir grandes logros. Y siguiendo esa premisa, el hijo de un ganadero de un pequeño pueblo de Almería ha llegado a trabajar en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el MIT, y colabora en dos proyectos para la NASA y otro con la OTAN, decía el correo. El resultado de mi investigación podría aplicarse en futuras misiones a Marte y la Luna. Quiero darte las gracias por ser compañía de las a veces largas horas de soledad que paso en Boston, con su programa Leitmotiv, especialmente memorable, dedicado a Lesbos, aunque Berto me tiene ganado. Ahí se equivoca el chaval. Bueno, pasa nada. Acabo de sacar un libro de divulgación en el que explico la importancia que tiene para la sociedad la labor que realizamos los investigadores y que muchas veces, bueno, casi siempre, si hablamos de España, se nos ignora. Le quiero pedir ayuda para difundir el mensaje y dijimos, pues, ojalá todos los sueños fueran tan fáciles de cumplir. Recibimos al autor de esa carta, al autor de un libro y al autor de su propia vivencia marchándose fuera de España para ser uno de los mejores del mundo. Ramón González Sánchez. ¡Vamos con él! Ramón González Sánchez. ¡Por favor! ¡Claro que sí! Gracias. Ramón, buenas noches y con todos los honores invitado del programa, claro que sí. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por vernos y por pensar que podíamos darte voz y explicar tu historia. Muchísimas gracias. La verdad que te agradezco muchísimo que me hayas invitado al programa y que hagas una cosa que es muy difícil, pero que a las personas que muchas veces estamos lejos nos viene muy bien, ¿no? Que es reírnos. Así que te lo agradezco de corazón que nos hagas reírnos y que nos hagas pasar el buen momento. Muchas gracias a ti. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Es lo mejor que me podías decir. Muchas gracias. Bueno, ¿traes algo? Sí, te he traído un pequeño regalo para tu hija. Y bueno, espero que te guste. Mira, un castor. ¡Oh! ¡Oh! Es la mascota del MIT, ¿no? Es la mascota de nuestra universidad. Y bueno, el nombre de la mascota, la verdad que es que le puso el nombre, se quebró mucho la cabeza. Es Tim, es el nombre del MIT, pero al revés. Ya, claro. Y bueno... Es que allí están para otras cosas. Sí, allí pensamos en otras cosas. Oye, me encanta. Muchas gracias por el detalle. Hay que decir que... Y contactamos rápidamente contigo para que vinieran. Nos hacía mucha ilusión. Estuviste a punto de venir porque te dieron la medalla de oro de Andalucía. Pero luego te volviste rápidamente a Boston. No te pudiste quedar, ¿no? Y ahora ya finalmente sí. Sí. ¿Y has traído la medalla? Sí, sí, sí. Claro, la enseño. Sí, por favor. Mira, hablábamos de la del Nobel. Sí, pues... ¡Anda! Esta es la medalla de oro de Andalucía. Ahí está, tío. ¡Oh! Sí. Muchas gracias. Mira. Bueno, a ver. Enhorabuena. Muchas gracias. Ahora ya eres ilustrísimo señor, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Ilustrísimo señor Ramón González. Sí, sí. Oye, ¿y cómo llega un chaval de Almería, como tú decías, el hijo de un ganadero, a ser la medalla de Andalucía de este año, una de ellas, y al mil, de las más prestigiosas del mundo? Sí, pues para mí la verdad es un auténtico privilegio, ¿no? Primero por mi familia, que yo, como has comentado, yo vengo de una familia humilde, por mi mujer, por todos mis amigos. Sí. Y segundo también por un poco, esta medalla representa a los ingenieros, ¿no? Los investigadores. Muchas veces somos personas o son personas anónimas, que no se conoce muy bien el trabajo que hacen, y esta medalla representa a los ingenieros, ¿no? No se la han dado a muchos ingenieros, creo que esta es la primera vez que se la dan a un ingeniero, y la verdad que es un auténtico orgullo que, en este caso, Andalucía, la Junta Andalucía lo haya reconocido. Oye, ¿y por qué? ¿Te vas o te tienes que ir? ¿O decides irte? Pues, la verdad que no ha sido un camino fácil para mí. Yo terminé el doctorado en la Universidad de Almería, y allí, justo al terminar el doctorado, a las dos semanas me viene el INIM. Y tras eso, pues bueno, tras varios contratos un poco regulares... Doctorado, ¿eh? Sí. Me tuve que marchar a la Universidad de Zaragoza, me tuve que marchar un poco, entre comillas. Y bueno, allí en Zaragoza, pues igual, también estuve unos meses allí, y ya cuando se me terminaba el contrato que el paro otra vez estaba en el horizonte, pues me salió esta oportunidad de irme al MIT, y allí llevo ya prácticamente tres años, y la verdad que es un auténtico honor trabajar en esta universidad. Estás entre los mejores del mundo, ¿no? Sí, la verdad que esta universidad... ¿Y cómo son esa gente? Claro, ingenieros, técnicos, científicos, los más selectos. No sé cuántos premios Nobel ha proporcionado el MIT, ¿veintipico? No, ochenta y algo. Vale, bien, bien, muy bien. ¿Ves? Por eso no estoy yo en el MIT, ¿sabes? No me van a llamar a mí. No me van a llamar a mí. Bueno, sí, una barbaridad, una barbaridad. Es una fábrica de talento y de tecnología continua. Sí, sí, sí. ¿Te lo ponen fácil? Pues, mira, Andreu, la verdad que para mí trabajar en el MIT es un auténtico orgullo, pero yo descubrí una cosa, ¿no? Cuando uno llega a la universidad, a la mejor universidad del mundo en ingeniería, con tantos premios Nobel y tal, pues uno se imagina, llega allí y dice, bueno, estos tendrán los últimos ordenadores, las últimas máquinas, toda la última tecnología, ¿no? Y para mí lo importante y lo que yo me he dado cuenta del éxito de esta universidad es cómo cuidan a sus personas. Es decir, desde el último becario hasta el premio Nobel, por ejemplo, el premio Nobel de Economía de este año es de allí, todos tienen el mismo trato, absolutamente todos. Incluso los becarios que a veces les cuesta alguna asignatura, alguna cosa, los promueven, les ayuda. Creen en ellos, ¿no? Creen en ellos. Entonces, eso en muchos países del mundo, algunos países no muy lejanos, es complicado verlo, ¿no? Este es un recao, no envenenado, es sencillamente desde la experiencia para aquí. No, es un poco la experiencia. Porque aquí no somos mala gente, pero ¿por qué no nos tratamos bien? Pues, para mí, una de las cosas más que mucha gente no se da cuenta de España, es que en España tenemos el talento, es decir, tenemos las personas. Muchas veces lo que nos hace falta es que nos den un empuje, ¿no? Desde las empresas privadas, desde las universidades, desde las administraciones públicas, nos den el empuje, porque la materia prima la tenemos. Es decir, los investigadores españoles somos reconocidos en todo el mundo. Yo tengo compañeros españoles allí. De hecho, por ejemplo, el departamento más importante de mi universidad, que es el departamento de aeronáutica, el director es un chico de Barcelona, bueno, un señor de Barcelona. Y claro, uno dice, en España tenemos lo mejor del mundo, ¿por qué no lo aprovechamos en nuestro país, no? Y ese es un poco el paradigma, ¿no? Cómo teniendo las mentes tan brillantes que tenemos, que todo el mundo nos las reconoce, no pueden trabajar aquí, ¿no? Ya, bueno, ahí queda dicho, ahí queda dicho. Estamos en una, para situarnos un poquito, como decíamos, en una universidad súper prestigiosa, donde van los centros más importantes del mundo de decisión, de organización, por ejemplo, la NASA, la OTAN, van a pedir que trabajéis para ello, ¿no? O sea, tú has tenido acceso a eso, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo son los de la NASA, por ejemplo? Pues, los de la NASA, otra de las cosas que a mí me han sorprendido mucho, ¿no? Yo llegué allí, bueno, ya el primer día me dice mi jefe, bueno, tú haz un proyecto para NASA, ¿no? Y a los pocos meses para OTAN. Y es un poco lo que comentaba, ¿no? El lado humano. Porque, claro, uno dice la NASA, la OTAN, gente... En la OTAN, por ejemplo, nosotros trabajábamos, yo trabajaba para el ejército de Estados Unidos con generales que llevaban aquí de estrellas, que yo ya ni sabía contar las estrellas que llevaban, ¿no? No sabía ni el cargo que tenía, ¿no? Yo ya no sabía ni el cargo ni las estrellas que eran, ¿no? Y uno se da cuenta que te valoran, ¿no? Es decir, cuando yo hablaba en los congresos de la OTAN o cuando voy a hablar con gente de la NASA, valoran tu opinión, ¿no? Es decir, te tienen en cuenta. Ya, o como mínimo no se ponen entredicho, ¿no? Exactamente. Hay como un acuerdo de decir, este hombre está aquí, está por algo, se lo ha merecido. Yo no cuestiono eso. Si está aquí, voy a respetarlo. Exactamente, claro. Y para mí fue muy sorprendente porque los dos primeros meses que yo estuve allí, al cumplir los dos meses, había que enviar un informe a NASA, nada menos que al centro AIMS, que es el centro responsable de las misiones a la Luna. Estamos colaborando nosotros con ellos. Y a los dos meses me dice mi jefe, bueno, tienes que escribir un informe de lo que has hecho estos dos meses y que se lo vamos a enviar a NASA. Y claro, yo vi que mi jefe leyó un poco por encima mi informe y lo envió a NASA directamente. Entonces, claro, ¿eso qué significa? Que confía en su equipo, confía en su gente. Y eso para mí supuso mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Tampoco vamos a dejar aquí para el arrastre a los de aquí, pero... No, no, por supuesto que no, por supuesto que no. Otra cultura de trabajo, otra cultura de formación, de educación, ¿no? Sí, sí. Luego también la cultura del seguimiento, es decir, mucha... Perdona, una cultura que ha elegido a Trump de presidente también, pero bueno, eso ya... Igual también lo investigáis en el... Sí, sí, eso allí lo estamos... ¡Qué ha fallado! Eso... ¿Qué ha fallado ahí? La verdad es que no hay ecuación matemática que lo solucione. No, no, no. ¿En qué estás ahora? Pues ahora mismo estoy trabajando principalmente en dos proyectos para NASA, uno con el centro AIMS y otro con el centro Johnson, y estamos trabajando sobre todo en robots de exploración planetaria. Los robots de exploración planetaria tienen un problema muy complicado de resolver, que es el deslizamiento de las ruedas. Sí. En Marte, sobre todo, el terreno es muy suelto y las ruedas deslizan, que es lo que nos pasa a todos cuando vamos a la playa, las ruedas patinan, ¿no? Deslizan. Sí. Pues eso le ocurre también a los robots en Marte. Y nosotros estamos trabajando con algoritmos de inteligencia artificial para detectar cuando la rueda está deslizando y bien cambiar la velocidad del robot o bien cambiar la ruta. Y como te comento, es un problema muy importante, importante hasta el punto que desde el año 2009 el robot Spirit está estancado en una duna en Marte y esa misión se ha perdido. ¿Qué me dices? ¿Hay un robot mal aparcado allí? Sí, sí, sí. Madre mía, cómo lo pide la Guardia Urbana. Se lo lleva a la grúa. Se lo lleva a la grúa. Se lo lleva a la grúa. Tú decías, bueno, es que en fin, abriamos mucho contigo y todo va a quedar así muy por encima, pero que viene una etapa de progresión cada vez más grande tecnológicamente hablando. Sí. Se va a robotizar mucho el mundo. Pero eso no tiene por qué ser malo. Absolutamente. No nos va a quitar trabajo. Esa obsesión de los humanos. Absolutamente. ¿Sabes? No, no. Sí, sí, absolutamente. Como comentaba en el libro, yo creo que estamos a las puertas de una nueva era, ¿no? De cada vez la interconexión con los robots. Y como yo siempre digo, los robots no nos van a quitar puestos de trabajo. Lo que es que van a mejorar nuestros puestos de trabajo. Las empresas que sepan sacar ventaja de estas máquinas en nuestros trabajos tediosos, en nuestros trabajos peligrosos, son las que van a salir adelante. Ya. Como comentaba, ¿no? A mí no me cabe duda de que en el futuro problemas como el cambio climático, como el cáncer, como el hambre en África, todo eso se va a solucionar. Sí. Pero tenemos que apoyarnos en la tecnología, tenemos que apoyarnos en los ingenieros, en los investigadores. Y estáboco lo de siempre, fomentarla, dotarla de recursos financieros, políticos, estatales. Exactamente. Bueno, Ramón, y la pregunta más importante de todas. ¿Volverás a Almería? Pues esa es la pregunta del millón, ¿no? Yo, a mí, todo lo que he aprendido en Estados Unidos, también tuve la oportunidad de trabajar en el ETH en Suiza, me gustaría poder ayudar a la gente más cercana a mí. Me gustaría poder colaborar con mi tierra, con Almería, con Andalucía, con España. Un poco allí en Almería, por ejemplo, el tejido productivo, principalmente, son los invernaderos, la agricultura. Pues ahí se necesita mucho de tecnología. Entonces, a mí me gustaría, pues bueno, aportar mi pequeño grano de arena, porque, como te comentaba, yo soy muy feliz trabajando para la NASA, proyectos maravillosos en Marte, de la Luna y tal, pero también me gustaría colaborar con mi gente más cercana, ¿no? Con la gente española, ¿no? Pues este es Ramón, ya lo conocen. Y este es el libro. Innovar o morir. Esa es la cuestión. Saltando contento ahí en un día nevado y frío, ¿no? Sí, además, este sitio es allí, en mi universidad. Es el lugar donde hacen la entrega de birretes, estos famosos, que van gente del tipo de Steve Young, etcétera. Sí, sí, sí. Fíjate, creo que te define mucho, ¿no? Aunque esté helando, tú estás contento. Sí, sí, sí. Es un libro muy positivo y yo siempre intento transmitir esa positiva. Bueno, Ramón, ¿valió la pena mandar el mail? ¿Sí? Sí, por supuesto. De nuevo, te agradezco de corazón. Por favor, no. Mira, te vuelvo a entregar la medalla de Andalucía. Es la segunda vez que te la entregan. Esta vez todavía con más... Porque es una nueva ceremonia que hacemos ahora. Muchísimas gracias. Que nos guardamos unos días a ver si te la mereces, ¿sabes? Y te la mereces. Gracias, Ramón. Muchas gracias. Adiós, amigos. Chao. Hola, vale, vosotros en Cana. ¡Fora! 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 ¡Gracias!